Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar explicando cómo funcionan las dos maldiciones que hay en Minecraft Y es que Minecraft tiene dos maldiciones, la maldición de vinculación y la maldición de desvanecimiento Entonces, ¿qué hace cada una? Bueno, antes de nada, las dos son extremadamente malas, ¿vale? Ya os lo voy diciendo Pero vamos a empezar por la de vinculación ¿Qué pasa si yo encanto mi casco con, pues, la maldición de vinculación? Pues va a pasar que, si me lo equipo, este casco no me lo voy a poder quitar Como veis, estoy clicando, a ver Bueno, hasta se ha escuchado señal Windows Y no me lo puedo quitar, efectivamente Hasta que no rompa el casco, este casco no me lo voy a poder quitar Y si tiene mending, bueno, buena suerte Lo mejor que podéis hacer es quitaros la vida, ¿vale? Que ahora mismo tengo el Keep Inventory Voy a hacer el Spawn Point aquí Me voy a quitar el Keep Inventory y vamos a hacer Barra Kill Entonces, como veis, he muerto y no tengo ni el casco ni nada Es decir, ha desaparecido Y luego está por otra parte la maldición de vinculación, ¿vale? En este caso tampoco me puedo quitar el casco, como en la anterior Lo que pasa es que esta vez, si me muero, pues, no pierdo el casco Sino que lo dropeo Esas son las dos maldiciones que hay, ¿vale? De verdad, tened mucho cuidado con el tipo de armas y el tipo de maldiciones que cogéis Porque, recordemos, la maldición de desvanecimientos Si te equipas el casco y mueres con él en el inventario Lo pierdes automáticamente Y la de vinculación, pues, simplemente se te queda equipado para siempre hasta que los vale Recordad eso, como habéis visto De hecho, que no he hecho mucho caso Pero, como habréis visto Cuando he hecho el barra kill He perdido automáticamente el casco Este casco que tiene desvanecimiento Pese a no tenerlo equipado Cuando he hecho barra kill Lo he perdido automáticamente O sea, si hago barra kill Ahí está No lo he dropeado, ¿vale? Y es que eso es lo que hace la maldición de desvanecimiento Entonces, nada Hasta aquí este vídeo Recordad desvanecimientos Si morís, perdés el ítem Y, pues, vinculación Si te lo equipas No te lo vas a volver a desequipar, ¿vale? El de desvanecimiento Si te lo puedes equipar Y te lo puedes quitar y todo Ningún problema Espero que os haya gustado este vídeo Si es así, deja tu mano me gusta Nos vemos en la próxima Y, por cierto No La piedra de afilar no sirve ¿Vale? Os lo digo por si vais a hacer los listos Que sepáis que no sirve Bye, bye